Triste, muy triste noticia para esta casa de esta tarde, José Manuel Lara, presidente del grupo Planeta y del grupo A3 Media, acaba de fallecer en Barcelona a los 68 años de edad. Empresario, editor y trabajador incansable acumuló numerosos puestos de relevancia en la primera línea de la economía y otras tantas distinciones a su dilatada trayectoria. Buenas noches, su salud había empeorado en los últimos meses, aunque durante todo ese tiempo se mantuvo en la primera línea. Esta tarde tenemos que hablarles de esta triste pérdida. José Manuel Lara Vos, como decimos, ha fallecido a los 68 años. Vamos a acudir en directo a la sede del grupo Planeta en Barcelona. Allí tenemos a Blanca Basiano. Sí, como decís, ha fallecido esta tarde fruto de una larga enfermedad. Su estado de salud había empeorado en los últimos meses, pero él había seguido en la primera línea. Sin duda ha sido uno de los referentes, uno de los principales líderes de la industria audiovisual y cultural española. Está presidente del grupo Planeta, del grupo A3 Media. Precisamente hasta la sede de esta editorial están llegando las primeras muestras de condolencia. Mañana a la una de la tarde se instalará en Barcelona la Capilla Ardiente y el lunes se oficiará su funeral. Muchos, muchos años en primera línea. Este ha sido el largo y fructífero camino de Lara Vos. Lara Vos se convirtió en el hombre fuerte del grupo Planeta en el año 85 y en mayo de 2003, tras el fallecimiento de su padre, toma las riendas como presidente del grupo Planeta. Un emporio editorial aupado hoy en el pódium de los más grandes. Planeta es el primer grupo editorial en España y Latinoamérica, el segundo en Francia y uno de los principales líderes de la edición en Europa. Su capacidad visionaria y su convencimiento de que el negocio editorial acabaría por convertirse en un negocio de contenidos le llevó a apostar por otros soportes. Prensa escrita, como accionista de referencia del grupo Planeta, televisiones, cadenas de radio y otros negocios dentro y fuera de la red. Esta fue su primera incursión en el mundo audiovisual y así se lo enseñaba a los reyes cuando vinieron a visitarnos. Pero no fue la única. Lara siguió invirtiendo en los medios años después, hasta dar forma al grupo A3 Media, primer conglomerado audiovisual de España y uno de los más importantes de Europa, en el que están presentes Antena 3, La Sexta, canales de televisión TDT, las emisoras Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, así como numerosas líneas de negocio. Todo ello ha contribuido a que el grupo Planeta sea hoy un referente indiscutible en el sector editorial nacional e internacional y en el de los medios de comunicación.